El Ministerio de Ganadería comenzó el censo agropecuario ya hace un tiempo, hemos tenido algunos percances en el camino, hoy contamos con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística, que para nosotros es el referente natural en este tipo de trabajos, y recalcar que el censo agropecuario primero que nada es obligatorio, por lo cual todos tenemos que hacerlo. Segundo lugar, tener claro que a veces somos habitantes del medio rural y no productores, por ejemplo, tenemos una chacra donde vivimos y no tenemos explotación agropecuaria, pero ocupamos un padrón rural, por lo cual somos personas que tenemos que ser censadas. El censo, y uno lo explica muchas veces, a veces el censo es sumamente importante, es algo que se hace cada 10 años y es muy importante porque es lo que genera lo que después son las políticas agropecuarias, las necesidades, sabemos las situaciones donde están, cuando hay por ejemplo una emergencia agropecuaria, ya teniendo la información estadística del censo sabemos a dónde hay que dirigir la batería de apoyo, o también políticas de desarrollo, ya sea a nivel municipal, la parte de caminería, infraestructura, etc., a nivel nacional en lo que son todas las políticas, por eso es muy importante el colaborar con el censo, el dar la información, la información es secreta, nadie va a tener acceso a la información, no se va a pedir información financiera ni económica, es simplemente información para tener en una base de datos que es del Estado y la maneja solo el Estado, para justamente lo que son todas las políticas de desarrollo, inversiones, infraestructura, apoyo, etc., destinadas al sector agropecuario. Les queremos solicitar a ustedes que nos ayuden a difundir para que la gente tenga la tranquilidad de que hay varios medios, ahora lo irá a explicar el director del INE y que participen y nos hagan llegar cualquier consulta o duda que tengan, tanto la policía como la intendencia, las juntas locales, las alcaldías, el mismo ministerio y funcionarios del ministerio, estamos a la orden para evacuar cualquier duda o cualquier temor que tengan ante una consulta.